La cajita de Doña Resena y Doña Unidad La cajita de Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena La cajita de Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena y Doña Resena observar cómo explicaba, cómo iba creciendo la centena. ¿Ya? Nuevamente observen. A ver, hijita, nosotros hemos estado aprendiendo acerca de las centenas. Ya estamos aumentando, estamos conociendo un poquito más acerca de las centenas. Aquí tenemos el número 234. Tenemos dos centenas, tres decenas y cuatro unidades. Tenemos 234. Y ya sabes que si yo quiero trabajar solamente con las centenas, puedo ir aumentando las centenas. Por ejemplo, acá tengo una centena más. ¿Cuánto es una centena? Una centena viene a ser diez decenas. Entonces acá, cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí tenemos una centena que viene a ser diez decenas. Entonces, yo voy a hacer que crezca esta cifra, el 234. Voy a aumentarle, voy a aumentarle de cien en cien. Voy a aumentarle a dos centenas. Entonces digo, dos centenas, ahora ya no van a ser dos, van a ser tres centenas. Entonces cambiaría en dos, va subiendo, ¿no? Sería trescientos treinta y cuatro. Aumento una centena más, sería cuatrocientos treinta y cuatro. Si aumento una centena más, sería cincocientos treinta y cuatro. Si aumento una centena más, ya no sería quinientos, sino sería seis, seiscientos. Va subiendo en la centena, seiscientos treinta y cuatro. Si quiero seguir aumentando, sería sete, setecientos, ¿no? Sigo una centena más, setecientos, setecientos treinta y cuatro. Quiero seguir aumentando una centena más, ochocientos. Entonces ya no sería siete, sino sería ocho centenas, que viene a ser ochocientos treinta y cuatro. ¿Ves cómo va creciendo? Y si quiero aumentar una centena más, una centena más, le aumento una centena más. Entonces ya no sería ocho centenas, sino sería nueve centenas. Y vendría a ser el número novecientos treinta y cuatro. ¿Ves? Acá es donde tienes que darte cuenta para ver cómo van creciendo tus centenas, cómo es que vas a leer la centena también, ¿no es cierto? Porque tú tienes que ver acá, si quieres leer, por ejemplo, aquí ves toda la relación. Y viene a ver, ciento cuarenta y seis. Doscientos once. Trescientos cuarenta y nueve. Cuatrocientos seis, porque no hay decenas. Quinientos doce. Seiscientos treinta y uno. Setecientos veinte. Ochocientos sesenta y tres. Novecientos dieciocho. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha ido aumentando? Acá, ¿qué es lo que va aumentando? Va aumentando las centenas. Esto es lo que ha ido subiendo. ¿Ves? Y cuando lo escribes, normal, simplemente pones ciento cuarenta y seis. ¿No? Si está delante, ciento. Es ciento. Si está acá adelante, en las centenas, está el dos. Es doscientos. Si está el tres, trescientos. Cuatro, cuatrocientos. Cinco, quinientos. Seis, seiscientos. Y así, setecientos, ochocientos, novecientos. ¿No? Y luego continúa la siguiente cifra. Novecientos dieciocho. Novecientos dieciocho. Es fácil escribir. Solamente tienes que observar bien tu número. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es reforzar lo que hemos estado aprendiendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda escribir correctamente mis cifras. Dejito. Porque están en esa etapa. En esa etapa de escribir. ¿No, Diego? ¿No, Diego? ¿Diego? Bien, espero que hayan podido entender ya con el video. Y ahora seguimos entonces reconociendo los números según nuestras hojitas de trabajo que enseñamos a nuestro libro. Por favor, ahora sí, su libro. Su libro. Su libro, la página 112. Dejen de hacer bulla, por favor, en el micrófono. No, ahí hay un minuto que está haciendo bulla con su micrófono, ¿verdad? Por favor. Vamos a mirar en la página 112. Yo lo he transcrito acá. No lo he, no lo he, no estoy presentando la página del libro. Quiero que ustedes puedan pensar para poder relacionar y trabajar. Y esta vez voy a tener que participar a Alejandro. Alejandro debe estar con su libro, la página 112. Alejandro, vamos a leer. ¿Ya? Aquí dice relacionamos con números hasta 929. ¿De quién es cada regalo? Vamos a ver, vamos a descubrir. El regalo con el número, con el número. A ver, vamos a ver. Alejandro, ¿puedes leer, por favor, hijito? Alejandro, ¿puedes leer, por favor? Sí. A ver, mi amor, lee esta parte de acá. Alejandro, eso está en tu libro también. A ver, en la página 112 estamos todos, ¿ah? Todos. A ver. Alejandro, ya mi cielo, a ver, por favor, lee esta parte. El regalo con el número 890 y 100 es de Lucía. De Lucía, muy bien, Alejandro. ¿Qué número dice? ¿Qué número dijo? ¿800? 890. ¿90 y? 99. Por favor, solamente Alejandro. 97. Muy bien, Alejandro. 897. ¿Cuál es el número 897? ¿Cuál regalo tiene 897? ¿Cuál regalo tiene 897? ¿El regalo de color? El regalo, el regalo del final. El final, muy bien. Entonces, ¿aquí a quién vas a poner? ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama? Lucía, Lucía, Lucía. Ponga entonces, ese es su regalo. Ese es su regalo de Lucía. Pongale el nombre allí, que ese regalo le pertenece a Lucía. Los demás niños lo hacen, por favor, en su libro también, ¿ya? ¿A quién le pertenece ese regalo? Gracias, Alejandro. Alejandro, ¿crees que puedas continuar con el segundo? Me gustaría que leas el segundo también. A ver, Alejandro. El regalo con el número mayor es de María. ¡Guau! El regalo con el número mayor. A ver, Alejandro, ¿cuál será el número mayor? Noventa... A ver. Cientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, 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 ochenta... ¿Cuál será el mayor? ¡Novecientos noventa y dos! Muy bien, Alejandro. Entonces, ¿este regalo de quién es? ¡De María! Póngale María allí debajo de ese regalo. Debajo de ese regalo ponemos el nombre de María. Gracias, Alejandro. ¡Qué lindo me has participado, hijo! Muy bien. Me faltaba tu participación de hoy día. Ahora, le voy a pedir a Danielita, que no me ha participado hoy. Danielita. Danielita. Lo vas a contar con mis... A ver, Danielita. El tercero. ¿Puedes leerlo, por favor? El regalo... El regalo con el número menor es de Jaime. ¡Ajá! ¡Ajá! Dice con el número menor. O sea, yo tengo que saber cuál de ellos es el menor. ¿Cuál? Cinientos, treinta y seis. Cinco, cinco, quinientos, treinta y seis. Muy bien, Danielita. Entonces, le vas a poner a Jaime, ¿no? Porque dice el regalo con el número menor es de Jaime. Entonces, pone Jaime. ¿Qué regalo es donde dice... El regalo con el número mayor de María. A ver. Génesis de mi vida. El regalo con el número mayor. Génesis. ¿Qué es lo que se está diciendo acá la oración? El regalo con el número mayor. El regalo con el número mayor es de María. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Identificar cuál de estos números es el mayor. ¿Cuál será el mayor, Génesis? ¿Novecentos noventa y dos? ¡Claro! Entonces, aquí le pones... ¿A quién le vas a poner allí? A María. A María. Entonces, aquí le pones María. Y el menor. Mira, pues, ¿cuál es el número menor de todos? ¡Cantos treinta y seis! ¡Cantos treinta y seis! ¡Claro! ¿Y eso qué nombre le vas a poner allí? Jaime. ¡Jaime! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Ven, niños? Ustedes solamente lo que tienen que hacer es leer bien las indicaciones. Leer bien lo que dice allí en su libro, las oraciones. Abril, ¿en qué quedamos? El último. ¿Qué dice el último? El otro regalo es de Carlos. Pero el que queda, no es cierto. ¿Cuál es el número? El segundo. Pero si el segundo es de María. ¡Ah! ¡Cantos trecientos veintisiete! ¡Muy bien! Entonces, ¿le vas a poner su nombre? Carlos. Carlos. ¡Mis, ahora sí! ¡Mis, ahora sí! ¡Muy bien! Ya, chicos, esto es facilito. Solamente, solamente vamos a completar los nombres. A ver. ¿Mis, podemos pasar abajo? Por supuesto. Pasemos a la número seis, donde dice relación a la escritura de los números con sus respectivas descomposiciones. Son centenas, decenas y unidades. A ver, si me decía, yo, mí, yo, mí. Soy yo, Génesis. Sí, Génesis. Pero ya participaste en la anterior. A ver, una vez más, Génesis, porque después me voy a hacer participar. A ver, voy a ver que me pueda participar en el seis o aquí, ¿ya? Y, ¡ay, no! ¡Mis, yo también no participe! Chicos, necesito que me participe Diego. Mi querido Diego se está quedando calladito. Y también Cadeo. ¡Mis, también no participé! A ver, ya. Voy a nombrar, y ya no me dicen más, ¿ah? Voy a nombrar. Ok, Génesis, tú ya participaste con el son. ¡Mis, yo tampoco no participé! Tiago, ya un ratito. A ver, Tiago primero. Doscientos veintiséis. A ver, Tiago, mira, mira, le voy a repartir, ¿ah? El primero para Tiago. El segundo para José. El tercero para Diego, ¿ya? Tiago, José y Diego. Listo. A ver, Tiago, ¿a dónde va este primer, esta primera escritura? En la tercera. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léelo. Veinte más setecientos más seis. Setecientos más veinte. Claro. La tercera. Seiscientos más veintiséis. Muy bien. Uy, era una trampita, ¿no? Aquí te puso primero la decena, adelante. En el medio te puso la centena y al final te puso la unidad. Entonces sería setecientos veintiséis. Muy bien, Tiaguito, excelente. José, léeme, por favor, esta cifra. Segunda. José. Ochocientos quince. Ochocientos quince. Bien. Josécito, ¿a qué número le llevo? ¿Cuál cartelito le corresponde? Ochocientos quince. Primera. Segunda. Tercero. Cuatro. Cuatro. ¿Cómo, cómo, José? Cuatro. Cuarto, ¿no? El cuatro. Cuarto. Ahí está. Ocho, seis. Ocho centenas y quince unidades. Excelente, niño. Muy bien. Muy bien, José. Ahora, Diego. Diego. Léame el tercero. Diego. El quinto, el quinto. Ya, pero léemelo. ¿Qué dice ahí? Ochocientos cincuenta y dos. ¡Esta lectura me gusta! ¿Y a dónde va? Al quinto. Muy bien, Diego. Excelente. ¡Encito! Gracias, Diego. Está muy bien. Enzo. Léame. Primero, segundo, tercero. El cuarto. Ya. ¿Qué dice? Desde cientos ochenta y uno. Muy bien, desde cientos ochenta y uno. ¿A dónde lo llevas? A la primera fila. Perfecto. Muy bien, muy bien. Llévalo con una flechita. Muy bien. Y ahora, a... Este mes, ¿se puede hacer con... Claro, hija. Ando con tus colorcitos. Dios lo que quieras. Príncipe. Príncipe. ¿Podrá participar? Príncipe. Príncipe de mi vida. Corinita linda. ¿Podrá participar? 31. Chicos calladitos, por favor. Corina. Corina. Bueno. Ya. Pensaba que había participado. Bien. Entonces, ¿de va a participar ahora Gabrielita? Gabrielita. Gabrielita. ¿La última dónde irá? A ver, léame la última, Gabrielita. 999. ¿A dónde va, corazón? 999. 999. ¿Al sexto, verdad? Al número ordinal. Al sexto. Muy bien, Gabrielita. Al sexto. Excelente. Eso lo trabajan. ¿En dónde? En su libro. Ahora tenemos la siguiente parte. En la siguiente parte, la número siete. Estoy para ver... Uy, esto sí que está bravo. Yo creo que... Yo creo que esto... Es una trampita. Pero no, mis niños son inteligentes y lo saben hacer. A ver. Hagamos a ver, Danielita. Daniela, y vaya pensando Antonella. Antonella, vaya mirando los números. Dice... ¿Qué números entre las dos, entre Daniela y Antonella? ¿Qué números están comprendidos entre 697 y 714? ¿Qué números están comprendidos? Allí, allí en su libro. Yo, yo, yo. Mis, mis, mis. Hay una serie de números. A ver, ¿cuál será? A ver, primero me dice... Primero me habla Daniela. ¿Daniela, Daniela? Ah, sí. Ah, estás... Ah, 712. Ajá. Entonces lo encierras, 712. Lo encierras con rojito. ¿Quién más está comprendido entre 697 y 714? A ver, ya me dijo una Danielita. Le voy a preguntar a Antonella. Antonella es una chica bien inteligente. Antonella, mira, mi amor. ¿Por qué crees que he puesto yo estos números acá? Mira. ¿Por qué he puesto todos los números acá? A ver, mis, estoy pensando un poquito. A ver, que mi inteligencia me lo diga. Ay, sí, mi amor, linda. Y su inteligencia te lo diga, tú piensas. Es ella, pues. Está bien, Emanuel. Es ella que piensa. Sí, está bien lo que ha dicho. Su inteligencia es ella misma. Ella misma está razonando. Claro que sí. ¿Por qué he puesto los números acá? Tú también andas pensando, Emanuel. ¿Por qué habré puesto 697? Al final he puesto 797. ¡Correlativo! A ver, entre 697 y 714. ¿Por qué he puesto todos esos números allá adentro? ¿Por qué? Porque están dentro de los números que nos dicen. ¡Claro! Muy bien, Antonella, Antonella. A ver, mira. Antonella, mira. Gracias, Danielita. Era entre Daniela y Antonella. Antonella, mira. Porque Dios tiene el control. ¿Qué números están? Esa es la idea, pero va a tener... 697 y 714. Gracias. A ver, leen, Antonella, léelo. 698, 699. ¿Qué tipo? 700. 701, 702, 703, 704, 715. 5, 700. 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Me trago unísimo. 309, 710, 708, 711, 712, 713. 6, 714. Bueno, bueno, nos hemos demorado, pero lo hemos leído correctamente. Todos los números que están metidos, como dijo Danielita, los que están dentro de... Dentro de los... Entre 697 y 714. Eso, los que están dentro, metidos, ¿verdad? Ahora, mira, Donela, ¿está el número 700 aquí? ¿En la nube grande? ¿Está el número 700? ¿Por qué? ¿Está aquí el número 700? ¡No! ¡No! No, no está. Entonces, no, ¿qué vas a cerrar si no está? ¿Quién es? Aquí te dice, ¿qué números están comprendidos? ¿Qué números están dentro? Dentro de 697 y 714. A ver, ¿quién está? ¿709? ¡709! Lo encierra, porque este sí está. Mira, aquí está. 709, ¿no? A ver, ¿qué otro número? A ver, Joaquín, ¿qué otro número hay? A ver. ¿Qué otro número está? Miren, observen. ¡720! 720. ¿720 está dentro de 697 y 714? Joaquín, por favor, mira los números que están entre... Joaquín, mira los números. Yo quiero que observes, hijito. Mira los números que están entre 697 y 714. Dime, ¿720 está dentro? ¡No! No, es mayor, ¿no es cierto? Entonces, este no lo encierra. ¡No lo encierro! Este no. Emanuel, ¿qué otro número le falta? A con cerrar. ¡698! ¡698! ¡Sí! Lo encierras, entonces, el 698. Antonella, dime un número más de estos que tienes que encerrar, que están dentro de 697 y 714. Ya encerraste 698. Ya encerraste... ¿Otro más falta? ¿Qué falta? A ver, ¿cuál es el otro que falta? ¿715? ¿Qué es la que quieras, Caleta? ¡Claro! ¡705! ¿A quién está? 712. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Joaquín! 712. Entonces, también lo encierra. 712, 605. A ver, Emanuel, ¿quién falta? ¡Sí! ¿Sí? Ya me dijiste tú. Sí, 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 ya me dijiste. Perdón, hijito. Tú ya hablaste, ya dijiste. A ver, Paciel, ¿qué falta? ¿Cuál falta? Que no hemos encerrado. Se ha encerrado... Se ha encerrado este. 698. Se ha encerrado... Un momento, un momento, un momento. El 712. Yo ya sé. A ver, ¿cuál? ¿Cuál falta? Mis esquemas encerrados. Tenemos que encerrar... 705, 703, 709, 712 y 700... Ah, no. 600... Ay, me trabí. Está bien, Antonella. ¡Qué linda! ¡Está muy bien! 698. Claro, son los números que están metidos dentro. Solamente ellos. El único que no encierras... ¿Quién es? 220. ¡Eso yo lo hice hace rato! Este porque no está dentro. Estoy en la última página. Este se pasó. ¿También lo encierro? ¿697? No, este no, porque aquí estamos comenzando. Dice, ¿qué números están comprendidos? Entre 697 y 714. Este no lo encierro. Listo. Bien, niño, solamente era para encerrar todos los demás. Menos 720 y 697. Estos dos no lo encierro. ¿La otra página? Pasamos a la otra página. Sí, vamos a la otra. Pasamos a la otra página. ¿Cuál es la otra página? Esta. Listo. Dice, en cada tren, en cada tren, pinta el paquete que lleva el número que corresponde a la descripción de la locomotora. A ver, en la locomotora, ¿qué número hay? A ver, este... ¿Arianita o lea? Sí. Luego se va preparando Tiago, ¿ah? Sí, mis... A ver, Arianita, ¿qué número tiene la locomotora? A ver, léelo. Tiene... Tiene dos centenas más que 735. Dos centenas más que 700. Dos centenas más que 700. A ver, Arianita, si yo no aumento dos centenas al 7, ¿qué vendría a ser? ¿Cuántas centenas vendría a ser? ¿Siete? ¿Novecientos? ¿Sería 900? ¡Sí! ¡Novecientos treinta y cinco! Muy bien, Arianita, entonces píntalo. Pinta el número 935. ¿De qué color nosotros elegimos? Elito es tu coroza. Elito es tu color. Tiago. Tiago, atento, Tiago. Ahora te está hablando en la locomotora un número. A ver, lé. ¿Qué? No, es un número cuyas cifras suman 21. ¡Guau! Tiago, tienes que pensar ahora. Es un número que entre sus cifras se suma 21. ¡Ciento, siete, setenta y ocho! ¿Sí? A ver, voy a ver si en el primero sus cifras me suman 21. A ver, cinco más cuatro... Seis más siete es trece. Trece más ocho es veintiuno. Uy, este Tiago es un chico bien bárbaro, ¿verdad? ¡Qué habilidad para sumar! Seis más siete es trece. Trece más ocho es veintiuno, dice. ¡Lindo, Tiago! Me da gusto, hijito. Muy bien. Y yo hace más que ustedes. Estoy en la página... ¡Ay, ya, Tielito! Ya, muy bien. Pero, ¿qué es lo que le has podido responder de esta manera? ¡Bien! A ver, vamos a ver, Josecito. ¡José! 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 ¡Lee aquí! ¿Qué? Es un número que está entre ochocientos y novecientos sus... ¿Sus cifras? Sus cifras suman trece. Ajá, sus cifras. O sea, entre las tres cifras suman trece. Uy, me está dando datos. Primero, el dato tengo que es que está entre ochocientos y novecientos. ¿Ya? Y sus cifras suman trece, dice. A ver. Entre ochocientos y novecientos. Tiene que ser setecientos. A ver, ¿será este? A ver si sumo. Siete más cuatro... Once, ¿no? Sí, once. Siete más cuatro, once. ¿Más dos? ¡Ah, ya sé! Trece. Sí, pero dice que su cifra suma... Dice que está entre ochocientos y novecientos. ¡Ya va a terminar! Siete, ocho, nueve, diez, once. Oye, también podría ser este, ¿no? Y este, a ver este, ocho más uno... Ocho más uno son nueve. Nueve más tres, doce. Este no puede ser, descartado. Doce, no suma trece. ¿Y este? El otro. Ocho más cinco... Ocho más cinco son trece. Ese. Este también, este puede ser, porque dice que está entre ochocientos y novecientos. ¡Pam, pam! Este ya cae. Este no, porque este está... Este es setecientos. En cambio, acá me dice, es el último. ¡Claro! ¡Muy bien! Es el tercero. ¿No? Está entre ochocientos y novecientos. ¡Bien! ¡Pasamos al concurso! ¡Pasamos al concurso! Es el concurso. ¡Listo! 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 Anotaron en una paqueta los números que su profesora les dictó. ¡Gana quien tenga los números seiscientos dos, trescientos veintiuno y ochocientos trece! Ahora me dice, me dice Alejandro, ¿quién ganó? ¡Manuel! ¡Alejandro! Y la profesora dice, gana quien tenga los... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los alumnos. ¡Cintia! ¡Manuel! ¡Micel! ¿Quién ganó? ¿Lo van viendo, chicos? ¿Lo van a ir viendo ustedes, ya? Porque ya vamos a terminar. ¡Manuel! ¿Quién ganó? ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Dos! Dice, quien tenga los números seiscientos dos... ¡Ajá! Quien tenga los números trescientos veintiuno y quien tenga los números ochocientos tres. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Car! ¡Car! ¡Caríos! ¡Car! 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 ¡Bien, chicos! ¡Completen ya ustedes, entonces, la última parte! ¡Mis! ¡Ganó Manuel! ¿Quién tiene la partida ganadora? ¡Mis! ¡Yo le gustó así! ¡Mis! ¡Hay algo! ¡Ha ganado Manuel! ¡Sí! ¡Manuel! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bueno que te dieron cuenta! Yo sé que ustedes son muy inteligentes y están completados. ¿Quién tiene la partida ganadora? ¡Manuel! ¿El quién se equivocó, Cintia? ¡Se equivocó en el seiscientos dos! ¡Se equivocó en el seiscientos dos! ¿Ya? ¡Se equivocó en el seiscientos dos! ¡Sí! ¡Yo escribí! ¡Si lo escribiste, así que yo lo escribí!